Cariño mío, quien ama, perdona, pero recuerda que quien ama, no traiciona, es la ley del amor y de la vida. Ven a bailar, ven a gozar, con sal y tu cuipas te va a encantar, desde Bolivia para el mundo somos lo mejor. Ven a bailar, ven a gozar, con sal y tu cuipas te va a encantar, desde tu pisa para el mundo somos lo mejor. Aquí empieza, una nueva historia musical, desde el salón más grande del mundo. Voy a unir, porque somos la grabación, sabor, salino, salay con altura. Son tus ojitos, mi chorita, que me tiene prisionero, es tu manera de bailar, que cautiva mi corazón. Si ya no me mires, mi chorrito, que me estás enamorando, ven acércate un momento, hoy te invito a bailar. Ven a bailar, ven a gozar, con sal y tu cuipas te va a encantar, desde Bolivia para el mundo somos lo mejor. Ven a bailar, ven a bailar, con sal y tu cuipas te va a encantar, desde tu pisa para el mundo somos lo mejor. Bailando, con sal y tu cuipas te va a encantar, desde tu pisa para el mundo somos lo mejor. Sa, 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 sapapeadito, sa, 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 sapapeadito, sa, sa, sapapeadito. Y siempre con el estilo de R.C. Ruecos, Uyuni Bolivia Son tus ojitos mi chonita que me tienen prisionero Es tu manera de bailar que cautiva mi corazón Y ya no me mires mi chonito que me estás enamorando Ven acércate un momento, hoy te invito a bailar Ven a bailar, ven a gozar, Gonzala y tu culpa te va a encantar Desde Bolivia para el mundo somos lo mejor Ven a bailar, ven a gozar, Gonzala y tu culpa te va a encantar Desde tu pisa para el mundo somos lo mejor Ven a bailar, ven a gozar, Gonzala y tu culpa te va a encantar Desde Bolivia para el mundo somos lo mejor Ven a bailar, ven a gozar, Gonzala y tu culpa te va a encantar Desde tu pisa para el mundo somos lo mejor Y yo soy vuelticita con cariño Vueltecita, vuelticita, 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 vuelticita Para todos mis amigos de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y toda Latinoamérica Y ese vasito, ese vasito, ese vasito, ese vasito